Preparate para vivir el super programa del deporte, ADN Deportivo. Disfruta del deporte con Nacho Genovar y su equipo. Bienvenidos, ¿Cómo andan? Nueva tarde en ADN Deportivo. De lunes a viernes de 16 a 17.30, todas las columnas. Eli Acosta con el deporte y género en su máxima expresión. Las tardes del deporte son por ADN Deportivo, Santiago Caruso y sus efemérides imperdibles. Y un día como hoy, pero de 1953, a Chita Ludueña y sus conocimientos. Miré todas las carreras del flaco Traverso, desde el 82 hasta que se retiró. Los eSports y el deporte virtual con Roberto Borrego. Monitoreando absolutamente todo desde nuestras redes sociales está Rodrigo España. Te contamos el deporte de una manera distinta. Con todos sus protagonistas, deportistas, dirigentes, políticos, entrenadores. Sorprendete con ADN Deportivo. Todos los días un programa diferente. Viví el deporte con el programa de la Confederación Argentina de Deportes. Otro deporte es posible. Es posible. Hasta que el deporte nos vuelva a encontrar. Chau, chau. ¿Qué va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Nueva tarde aquí en ADN Deportivo. Como siempre arrancando el super programa del deporte. Al aire en las redes oficiales de Calplay. En la plataforma de contenidos audiovisuales de la Confederación Argentina de Deportes. Como así también en Duplex con Radio Cal. Así nos pueden escuchar, nos pueden seguir. Se pueden informar del deporte nacional e internacional. En una semana que estaremos de festejo. Como bueno, ya comenzó ayer, dio el puntapié inicial Ariel Ludueña. Con esta post semana de campeonato de Copa América. Y también metiéndonos de lleno en la actualidad, en un poco en lo que ha sido la intimidad, ¿no? Del plantel de Argentina, con algunas notas que van surgiendo, que van apareciendo en los medios de comunicación. Ayer habló Caloni, fue quizá el protagonista de la tarde-noche. Hoy hablará Paredes. Será el que se encargue de desmitificar algunas cuestiones también, ¿no? De las internas de la selección. Y por qué no dar algunos detalles de lo que ha sido la previa del campeonato. Ese plantel que ha logrado una gesta histórica para nuestro país. Después de 28 años, Argentina se coronó campeón de la Copa América. Y aquí seguiremos festejando. Estaremos en un rato escuchando lo que dijo Lionel Scaloni. Lo que habló ayer Scaloni, porque habló en algunos medios, porque ha dejado frases importantes. Porque habló de Messi. Dijo que el que conozca a Messi como persona lo va a querer mucho más que como lo quieren como jugador. Así que también estaremos hablando de eso. Hay muchísimo para analizar, muchísimo para hablar. Nos vamos a meter en el mundo del waterpolo. Selección argentina del waterpolo. Vamos a hablar con uno de los integrantes. Vamos a charlar también de la actualidad del deporte, de la disciplina. Seguimos tocando deportes, diferentes disciplinas. Así que aquí en ADN Deportivo tenemos muchísimo para contarte hasta las cinco y media de la tarde. Caruso, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Gracias, grabar. Muy buenas tardes para ustedes. También para Ariel Ludueña, para toda la audiencia que nos acompaña del otro lado. Y para el resto del staff de ADN Deportivo, con el que estaremos desarrollando este gran programa de día martes hasta las cinco y media de la tarde. A través de los canales de comunicación de la Confederación Argentina de Deportes en Cat Play, el canal de YouTube, y Radio Cat, la radio oficial de la Confederación Argentina de Deportes, donde además de ADN Deportivo, pueden disfrutar de una programación de la mejor calidad periodística. Y en cuanto a sus contenidos también, por supuesto. Muy contentos de estar compartiendo este programa en una semana especial de festejo y también en lo que ya en la recta final de la espera a los Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos que tendremos en muy poquitos días. Tenemos información sobre los deportistas argentinos que nos van a estar representando allí en Tokio. Y también de los diferentes seleccionados que están disputando sus últimos partidos amistosos. Hoy le tocó a la selección de fútbol. Hay actividad, hay novedades también en lo que tiene que ver con el voley. Mucha, mucha información para compartir junto a todos ustedes. Sí, señor. Exactamente. Ariel Ludueña, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo dice que le va, señor Ignacio Genovar? Buenas tardes a usted. Buenas tardes al señor Santiago Caruso. Buenas tardes también, obviamente, a Rodrigo España, a Augusto Santillán, al señor Haaland Martínez, al señor Tano Maríngolo, a Luque Gargiulo, a Mano Otero, a todo el equipo de comunicación de la Confederación Argentina de Deportes, y a ustedes también, oyentes, televidentes, y lo que sea que termina en entes que están mirando, escuchando, siguiendo este programa único, inigualable, inclonable, imparable, y lo que sea que termine en hable llamado ADN Deportivo. Yo, contento de estar nuevamente en un martes que ya tiene olor a Copa Libertadores, y lo decía hoy a la mañana, inclusive, me parece muy rápido, es como que decía, che, ¿no me dejás celebrar un par de días más que ya me tengo que meter en clima de Copa Libertadores? Dejáme un par de días más de celebrar con la escaloneta, que como bien dijo el mismísimo Leonel, es un duna que cada tanto le ponemos un poquitito de gas y va llegando a diferentes lugares. Contento de estar aquí, obviamente, en un día bastante apacible en la ciudad de la furia. Sí, señor, exactamente, bien. Frío hoy, ¿eh? Hoy volvió el frío con todos, ¿eh? Teníamos unos días donde había menguado, bueno, ahora... 12 grados, Caruso, 12 grados, frío, abajo de 5. Bueno, perdón, acá en Citibel hace menos, ¿eh? Hace menos de 12 grados. ¿Pero dónde está? ¿En Ushuaia, usted? No, en Citibel, corre el viento, corre el viento, acá estamos más cerca del campo. ¿Descampado? Sí, paramos el viento con el pecho acá, ¿eh? Mirá, qué lindo, eso explica la temperatura pectoral. Con paneles solares, Ariel, lo para. Ah, sí, sí, porque hay una vida, hay una vida que yo la veo pasar. Sí, exactamente, exactamente. Bien, Caruso, con el frío y todo, nos vamos a meter en el mundo de las efemérides deportivas. Pasamos de la alegría a lo que ha pasado hoy, entre otras cosas, una desolación. Bueno, usted nos va a contar seguramente sobre el final para repasar un poco lo que ha sucedido. Sí, yo sé a lo que va y lo vamos a repasar. Es la final del Mundial 2014 que perdimos con Alemania. ¿Valió la pena todos esos tropiezos después de lo que sucedió el sábado? ¿Valió cada maldito segundo? Le voy a contestar. Bien. Ariel, ¿usted no le hubiera cambiado nada a la historia? No hubiera gustado salir campeón del mundo porque es una espina que va a quedar hasta que otra sane o cicatrice esa herida. Porque la del 2014, qué tremendo es. Es complicado porque uno mira los videos de cada uno de los partidos ante Suiza, ante Bélgica, los penales ante Holanda, llora, se emociona y se acuerda de la final. Sí, 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 es terrible. Y la vio tan cerca que la sufre uno. Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a empezar con las efemérides entonces. Ya expoileamos lo que va a ser la última, pero tenemos que empezar con lo que sucedió un día como hoy, de 1912 a inicios del siglo XX, del siglo pasado. Día en el que nació Carmelo Ambrosio Robledo, quien fue un ex boxeador argentino de peso pluma, ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1932. Bueno, una persona muy importante de nuestro deporte argentino, ni hablar de lo que tiene que ver con representaciones olímpicas y en el deporte del pugilismo. Haciéndose de la medalla dorada para nuestro país en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1932, con apenas 20 años. Fue también en la categoría pluma la que él habitualmente representaba. En ese entonces hasta 57 y 100,100 kilos. Bueno, el recuerdo entonces para Carmelo Ambrosio Robledo, quien falleció el 9 de noviembre de 1961, pero que nació Un Día Como Hoy, de 1912. Un Día Como Hoy, de 1918, nació Alberto Ascari, quien fue un piloto de automovilismo italiano, quien se consagró campeón mundial de la Fórmula 1 en los años 1952 y 1953. Además, fue subcampeón en 1951 y corrió para las escuderías Ferrari, Lancia y Maserati. Obtuvo 13 victorias, 17 podios y 14 pole position en su carrera. Y te agrego una cosita, Santi. El curvón más importante del autódromo de la Ciudad de Buenos Aires se llama Ascari, justamente. La chicana, mejor dicho, la chicana de Ascari, y obviamente es uno de los sectores más importantes y de mayor velocidad del autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, bautizado como Hermanos Galvez. Entiendo, Ariel, que por cuestión de años y de los títulos que ganó, siendo en la década del 50, era un rival directo de Fangio. Sí, fue uno de los que evitó que Fangio no hiciera más grande su leyenda todavía, de hecho. Es un contrincante y un gran compañero de ruta de Fangio. Muy bien. Un día como hoy, de 1930, comenzaba en Montevideo, Uruguay, el primer mundial de la historia de 1930, como dijimos. Fue el primero que se disputó del 13 al 30 de julio y participaron 13 países entre americanos y europeos. En la primera fecha, Estados Unidos goleó a Bélgica por 3 a 0, mientras que Francia hizo lo propio, venciendo a México por 4 a 1. Dos partidos. Tuvo la jornada inaugural, algo también muy novedoso, teniendo en cuenta cómo se desarrolla en la actualidad. Y el francés, Lucien Lauren, fue el autor del primer gol en la historia de los mundiales. Aquel torneo lo tuvo como campeón al seleccionado anfitrión, Uruguay venciendo a la Argentina en la definición por 4 a 2, después de que nos vayamos al descanso, con un triunfo 2 a 1, si no me equivoco. Exactamente. Bueno, recordarle a los futboleros que hubo un mundial en 1930, porque hay muchos que creen que el fútbol arrancó en 1931. Un día como hoy, de 1932, nació Antonio Roma, quien fue un futbolista que se desempeñó como arquero en clubes como Ferro, Boca, y en la selección argentina también, con la que ganó la Copa América de 1957, disputada en Perú. También con el conjunto de la Ribera se adjudicó 6 títulos a nivel local, uno de los grandes arqueros que ha dado la historia del fútbol argentino, no estamos descubriendo nada, Antonio Roma, gran símbolo del SENAICE, pero también un hombre que ha dejado su huella bajo los tres palos para la historia de nuestro fútbol. Un día como hoy, de 1947, nació Juan Carlos Lustó, quien es un ex árbitro de fútbol que llegó a ser internacional, dirigió el Mundial de 1990 en Italia, la Copa del Mundo Sub-20 en 1987, y las Copas Américas de 1989 y 1991, en tanto en 1992 fue elegido como el segundo mejor árbitro del mundo, según la Federación de Historia y Deporte. En 1965, un 13 de julio, nació Esteban Fabio Gómez, un ex jugador de rugby argentino, que se desempeñaba como medio scrum. Fue internacional con los Pumas de 1985 a 1990, el primero que lo convocó fue el gran Héctor Pochola Silva, leyenda de nuestro rugby argentino, y participó del Mundial de 1987 que se disputó en Nueva Zelanda, que fue el primer Mundial de Rugby de la historia. Bueno, allí lo tuvimos al bueno de Esteban Fabio Gómez, que hoy está cumpliendo 56 años. Así que el saludo para él, uno de nuestros primeros Pumas, por lo menos mundialistas. Un día como hoy, de 1986, ¿Qué pasó? La Argentina le ganaba a los Estados Unidos en el Mundial de Básquet, realizado en el 1986. Se cumplen 35 años de semejante triunfo, que fue por 74 a 70, para los dirigidos por Flor Meléndez, ante un equipo formado por futuros NBA en los Estados Unidos, como David Robinson, Jen Elliott, Kenny Smith, y Steve Kerr, flamante entrenador de los Golden State Warriors e integrante de los Chicago Bulls de Michael Jordan. Bueno, Steve Kerr, bueno, hace 35 años entonces, se concretaba una jornada histórica e inolvidable para el básquet argentino. Un día como hoy, de 1997, Diego Armando Maradona regresaba al fútbol argentino en su segunda etapa con la camiseta de Boca Juniors, en el partido que el equipo Seneise le ganó por 3-2 a Racing Club de Avellaneda. Tuve la vuelta, estuve en la cancha ese día. Fue la segunda vuelta a Boca, había vuelto en el 95 contra Colón, y luego en el 97 contra el equipo de, dirigido por Coco Basisle, sin mal no recuerdo, con Mago Capria, entre otras estrellas. Ese equipo de Racing fue el que llegó a las semifinales de la Copa Libertadores, ni más ni menos, y un Boca que trató de pelear el campeonato de la mano del Bambino Baira. Bien, un día como hoy, de 2013, los hinchas de River Plate llenaron el Estadio Monumental en el partido despedida del señor Ariel Ortega, el burrito, uno de los grandes ídolos del club, en el que jugó 359 partidos y marcó 80 goles, además de ganar una importante cantidad de títulos, bueno, un, creo, merecido reconocimiento para el burrito ante su gente, nada más ni nada menos que en el Estadio Monumental. Y por último, un día como hoy, de 2014, la selección argentina perdía la final del mundo del Mundial de Brasil 2014, por 1 a 0 ante Alemania, con gol de Mario Götze a los 113 minutos de juego, en el octavo minuto del alargue, bueno, en la última definición de Copa del Mundo que protagonizó la Argentina, hace no tanto, la quinta en toda su historia, y lamentablemente sin el final que todos hubiéramos deseado, pero bueno, un gran equipo que algo que destacamos de por lo menos la final del sábado, Ari, contra Brasil, fue que así se jugaba una final, que la selección argentina jugó una final como se debía, me parece que ante Alemania también, Argentina jugó una final como se debía, lamentablemente las cosas que tiene el fútbol hizo que el campeón sea Alemania por cuarta vez en su historia. Le faltó contundencia, pero había manejado los tiempos, tuvo una buena cantidad de chances, había tenido de la mano de Kun Agüero, había, bueno, la del primer tiempo de Higuaín que era clarísima, después el momento en el que todos quedamos como idiotas que fue cuando gritamos el gol de Higuaín que fue en offside y aquella... No sé si quedamos como idiotas, lo gritamos todos. Lo gritamos todos. Lo gritó él también. Sí, 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 por eso lo gritamos todos básicamente. Después, bueno, hubo una de Messi que se fue al lado del palo y la final de Rodrigo Palacio definiendo ante la salida de Neuer, quedó esa sensación de un penal a Higuaín, por ejemplo, dentro de las situaciones, y una Alemania que llegó poco, pero que fue bastante concreto en su ataque y que pudo lograr desde justamente una contra, un gol a pocos momentos de los penales, a lo cual llegábamos confiados por lo que había sido la actuación de Chiquito Romero justamente en la serie ante Holanda. Y cuando Santi preguntó si cambiarían algo, yo no lo cambiaría, me hubiese encantado, sí, me hubiese encantado porque también era una edad distinta, ahora es un poco más maduro, hay jugadores que realmente lo merecían. Muchos nombraron en la semana al Pocho a la vez y yo creo que el Pocho también fue uno de los luchadores de los que mereció el título. Gran primer tiempo jugó. Enorme primer tiempo jugó, sale en el entretiempo por Agüero, pero a mi entender había sido una de las figuras del partido en esos primeros 45 minutos. Sí, sí, coincido. Bien, han pasado 24 minutos ya de las 4 de la tarde y nos vamos a meter en el mundo del Waterpolo. Ya hemos hablado con varios protagonistas, hemos hablado un poco del presente, bueno, incluso está el programa en Radio Cat de Waterpolo para Todos donde se difunde permanentemente la actividad y nos informamos un poquito más de la disciplina no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional y vamos a hablar con uno de los integrantes de la selección argentina, estoy hablando de Diego Malnero quien ya está del otro lado. Diego, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan acá? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Diego? Todo bien, todo tranquilo. Diego, contame un poco cómo venís, cómo son estos días para vos, los últimos días, cómo está relacionado el deporte, imagino que la rutina sigue siendo la misma, ¿no? Bueno, ahora en mayo terminó la temporada en Europa, la competición, así que, bueno, me volví a Argentina a visitar a la familia, amigos, y nada, esperando, entrenando un poco para mantenerse porque el agua, si está mucho tiempo afuera, pasa factura rápido, y nada, preparándome para ya en agosto volver para Europa. bien, bien, ¿es muy distinto el estar acá en Argentina, el estar en Europa, cambia mucho, Diego? Sí, sí, la verdad que sí, por empezar acá, bueno, si bien los chicos están en la selección acá, en el medio local, hacen, suman más cantidad de entrenamientos por su cuenta, sumados a los del club, la cantidad de entrenamientos que estás afuera es mucho mayor, la intensidad, el nivel, a nivel club es muchísimo mayor, y eso es lo que te hace jugar contra los mejores, e ir mejorando más, e ir achicando esas diferencias que hay con las otras selecciones. Bueno, igualmente a ustedes les fue muy, pero muy bien en el sudamericano, lo charlamos con compañeros tuyos, con colegas, también ha pasado el tiempo, hablamos, ni bien terminó el sudamericano con uno de los chicos, y hoy ya ha pasado el tiempo de aquel, fue en marzo, ¿verdad? Sí, fin de marzo. Fin de marzo, sí. Pasó bastante, ¿qué análisis haces? Han pasado ya varios meses, pero, ¿se puede analizar algo sobre ese sudamericano? Sí, bueno, a ver, ya salir campeones es lo, a nivel de resultados es lo mejor que podíamos aspirar, y estamos muy contentos porque además le ganamos dos veces a Brasil en tres días, cosa que no es nada fácil, y bueno, volvimos a recuperar el título de campeón que en 2018 habíamos perdido por un gol en Perú contra Brasil. así que desde ese punto de vista la verdad que muy contentos y desde el punto de vista capaz más del juego y eso y sumado también al título fue especial porque estuvimos casi seis meses sin competir nosotros, sin poder entrenar, sin poder meternos una pileta y la verdad que yo creo que ni yo ni mis compañeros habíamos pasado semejante cantidad de tiempo sin poder entrenar, el agua, como te decía, te pasa factura rapidísimo cuando no cuando no metés. Así que desde ese punto de vista fue muy bueno todo, los partidos, las victorias y también reencontrarse con el equipo en el día a día que se extrañaba. Diego, ¿cómo te va? Ariel Achita Ludeña te saluda, ¿todo bien? Todo bien, ¿vos, Ariel? Todo bien, todo en orden. Profundizando un poco en lo que decías, esta cuestión de no haber podido entrenar tanto, ¿dónde sintieron las mayores diferencias respecto a otros seleccionados que sí habían podido entrenar con antelación a la competencia? A ver, bueno, en Sudamérica más o menos estamos todos los países en la misma situación con esto del coronavirus y la disponibilidad de entrenamientos y demás. Quizás más diferencia hay si queremos medirnos, por ejemplo, con algún equipo de Europa, con alguna selección europea, ahí sí. Pero bueno, acá nada más Brasil quizás tuvo un poco más de de posibilidades o de condiciones para para entrenar mejor. Y en cuanto a dónde lo sentimos, yo creo que el tema es volver, o sea, vas volviendo a poco, capaz, no sé si hacer un deporte que podés hacer fuera del agua que podés correr, gimnasio y demás, me parece que sería más fácil la reinserción, digamos. acá te lleva dos meses volver a agarrar buenas sensaciones, recuperar tono físico, natación, piernas, más que nada ahí, a ver, a los dos, tres meses ya que habíamos vuelto, si bien capaz decíamos, me sentía mucho mejor antes, lo vas recuperando, lo vas recuperando. Pero bueno, las primeras semanas sí que son difíciles. ¿Cómo fue la sensación de volver al agua después de tanto tiempo, después de prácticamente tener que naturalizar que lo tuyo, que el entrenamiento no podía ser? ¿Cómo fue ese primer contacto? Y fue raro porque el cuerpo decía, quería hacer una cosa y o la mente quería hacer una cosa y el cuerpo te iba frenando, sentía como los movimientos no eran tan naturales y nada, más que nada me parecen a mí esas sensaciones de decir, quiero hacer esto y bueno, me está faltando aire o me está faltando un poco de fuerza y nada, fue también un trabajo psicológico importante durante el periodo este de marzo 2020, septiembre 2020 y después volver fue fue un trabajo psicológico como te decía, fue importante. Y en lo particular, hablamos muchas veces de que esta vuelta hizo que muchísimos deportes grupales, sobre todo, se notara un mejor desempeño una vez que ya volvieron a entrenar y que empezaron a tener cierta normalidad, quizás por el hecho de valorar mucho más o de contactarse con el espíritu amateur después de haber estado tanto tiempo sin poder hacer lo que uno quiere y lo que en definitiva a vos te llevó a hacer lo que sos. ¿a vos te pasó eso de tener más disfrute haciendo justamente la actividad después de haber estado tanto tiempo sin poder hacerla? Sí, sí, obvio, obvio. Fue decir, bueno, ahora mañana un poco más, mañana un poco más, mañana un poco más y también mismo reencontrarse en marzo cuando nos juntamos con los compañeros de la selección después de casi un año fue una semana que lo disfrutamos al máximo y también nos ayudó después a afrontar los partidos difíciles con mucha mucho más positivos con mucha más confianza y desde el lado del disfrute también. Diego, ¿cómo te va? Te saluda Santiago Caruso. Yo te quiero preguntar por tu por tu temporada en España. ¿Cómo cómo cómo cerraste la temporada allá en tu club? Bueno, yo la última temporada desde septiembre de 2020 hasta ahora hasta mayo estuve jugando en Burdeos en Francia. Ah, en Francia, perdón, pensé que estabas en España. Nada, terminamos la temporada en este caso en el equipo en el que estaba la primera vez que jugaba en la división de honor de Francia así que bueno, fue una temporada difícil pero positiva en muchos aspectos en el crecimiento del equipo en sí de la estructura así que nada, me quedo, yo siempre trato de quedarme con los aspectos más positivos de cada experiencia y bueno y ahora ya después del parate voy a firmé con un equipo de España el Tenerife y Cheide así que voy a jugar ahí los próximos dos años. Ah, bien. ¿Y hace cuánto que estás en Europa, Diego? Y esta sería la temporada que va a empezar sería mi cuarta temporada. Está muy bien. Y calculo que eleva mucho el nivel de la selección o no tener jugadores compitiendo allá en Europa. Sí, sí, tal cual, tal cual porque cada fin de semana más allá de los entrenamientos que como te decía son mucho más intensos y hacemos ocho sesiones semanales más los partidos del sábado también está jugando contra jugadores que juegan en la selección de España extranjeros que van a jugar a la liga española en este caso y lo mismo para otras ligas está jugando con jugadores que están en los primeros niveles del water polo entonces desde mi punto de vista no hay manera de no crecer ¿Y cuáles son las condiciones de trabajo allá Diego? Generalmente todos los clubes más o menos en las sesiones de gimnasio más ocho sesiones de agua donde se mezclan aspectos físicos de natación físico de piernas táctico y técnico y nada son más o menos cinco horas diarias de entrenamiento Bien y tratando de hacer no sé un juego de diferencias si se quiere con acá en la Argentina estamos muy lejos ¿qué tan lejos estamos? ¿se puede aspirar a una suerte de profesionalización como como están allá en ese sentido bastante más avanzados? A ver difícil difícil más que nada la primera diferencia es que acá a nivel clubes es totalmente amateur y allá es profesional entonces ya de por sí ahí tenés una diferencia más allá de la plata digamos del dinero en la cantidad de entrenamientos que podés tener en los equipos acá yo creo en este momento con las circunstancias también con con la pandemia es muy difícil muy difícil pero lo que sí rescato es que hay muy buenos jugadores acá en Argentina muy buenos jugadores categorías formativas en primera técnicamente buenos pero bueno o sea ese ritmo de juego cuanto más joven lo empezás a a sentir y agarrar obviamente el potencial de mejora es gigante pero nada prefiero quedarme con eso bueno que además de la calidad de jugadores que tenemos acá sino que somos gente que nos gusta competir que lo llevamos en la sangre eso ¿es más valorable eso todavía por ahí al no contar con las mismas herramientas que en otro lado? sí yo siempre trato de rescatar cuando vengo acá y bueno ahora no porque no hay mucha competencia por la pandemia pero cuando venía en el corte de temporada europea y jugaba con mis compañeros del club trataba de un poco adaptarme a ellos y valorar todo el esfuerzo también que hacen día a día para ir a entrenar porque no dejan de ir ocho o nueve horas a sus trabajos y después venía al club con sus familias y demás y nada obviamente que es súper valorable está muy bien en cuanto al calendario de la selección argentina ¿qué se viene por delante? no tengo ninguna información oficial pero creo que tendríamos en diciembre un clasificatorio para para el mundial del año que viene pero bueno la verdad que no tenemos una información oficial porque bueno ahora están con los Juegos Olímpicos está todo abocado a la competición ahí en Tokio de las distintas selecciones de la Federación Internacional todo entonces creo que se definirá un poco más adelante los calendarios para lo que sigue está bien y vos para Europa ¿cuándo volvés? ¿cuándo arranca la temporada ya? yo tendría que estar allá para el 15 de agosto más o menos ahí arranca la pretemporada son cinco o seis semanas de pretemporada y después ya empezamos a competir está muy bien ¿y ya empezaste a ver algunas diferencias entre Francia y España? yo la Liga Española ya la conozco voy con esa ventaja esta vez yo estuve dos años en Barcelona en el Club Cataluña y ya la conozco tengo muchos amigos en varios clubes y demás así que sí noté una diferencia cuando fui a Francia pero bueno ahora es un poco volver a reencontrarme con con capaz la dinámica que tiene el Waterpool español un poco más más rápida Diego se lo hemos preguntado a todos los deportistas que quizá se desempeñan en deportes no sé si no convencionales pero que no son difundidos de manera masiva ¿cómo ven ellos la visibilización desde los medios? te lo pregunto a vos también ¿cómo lo ves vos desde los medios de comunicación aquí en Argentina particularmente? bueno a ver si es verdad que es cierto cuando hay algún torneo en la Argentina o algún evento importante mucho del día a día no no se ve pero sí que en los últimos años fue mejorando fue mejorando bastante incluso ahora creo que con lo que fue la pandemia y la imposibilidad de la gente ir a ver los partidos y demás el último sudamericano se transmitió todo por streaming y por Deporte B o sea que eso dentro de lo malo de no poder tener gente alentándonos en la pileta ese es el punto positivo que le encuentro que ganamos un poco más de difusión pero sí que es difícil porque si no es a nivel selección todo lo que es la liga de clubes que la liga nacional argentina dentro de las ligas sudamericanas es considerada de las mejores sí que no tenemos difusión claro justamente por eso te iba a preguntar a ver imagino también que tenés compañeros aquí en Argentina que se sustentan a base de sponsors porque al ser un deporte es difícil también sobrevivir con un sueldo aquí en el país pero también para ellos ¿no? ha sido importante esta visibilización a través de en este caso Deporte B o de medios más masivos aquí en el país sí, sí para más que nada a nivel selección te digo claro nosotros tratamos de aprovechar así como les agradezco por el espacio que me están brindando un poco para hablar de Waterpolo y hacerlo un poco más conocido nosotros cada vez tenemos la oportunidad de estar en algún Zoom en alguna entrevista alguna charla lo que sea más que agradecidos porque es la manera que tenemos de que la gente nos empieza a conocer cada vez más y en ese si yo te pregunto en una charla abierta al público digo que hay chicos y chicas que quieren sumarse a la práctica o que por ahí no tienen tan en conocimiento lo que es el Waterpolo pero uno tiene que atraerlo ¿qué se le diría? es como no sabría decirte me desprocaste un poco pero yo trataría de mostrarles lo divertido que es jugar con una pelota en el agua en una pileta o sea trataría de llegarles con con juegos con juegos didácticos en el agua muchos chicos capaz en es un deporte que se arranca de chico después es muy difícil y no sé muchos chicos van a a escuelas de natación aprender a nadar o mismo con los colegios y está buenísimo entonces trataría de entrar por ahí como de hacerlo un poco más divertido con el tema de de pelotas juegos y demás me das el pie para preguntarte ya es la última y no te robamos más tiempo pero no hay problema el pie con lo de los colegios es un deporte difícil no de atraer a los chicos porque al no poder practicarse de manera más accesible en establecimientos educativos en este caso se hace más difícil ¿no? que un chico pueda llegar a la práctica sí sí es una realidad también que para o sea capaz no cuando sos muy chico pero ya cuando vas a tener 15 años por ahí es un deporte que vos necesitas la pileta entera para jugar y no hay muchos no hay muchas instalaciones que donde vos puedas tener la pileta entera pero bueno yo solamente doy un ejemplo de que yo empecé a jugar en un colegio en un colegio acá en Villa Domínico en zona sur y después ahí empecé a pasar a otros clubes y así como fui yo mi hermano también que jugó en selección juvenil que de hecho ahora seguimos seguimos hasta la pandemia seguíamos jugando juntos entonces o sea no empezar capaz en un club grande por decir de alguna manera no es impedimento claro pero bueno se nos abrió esa puertita en el colegio esa oportunidad para conocerlo claro ahora sí la última Diego dijiste que sos de Villa Domínico de zona sur solamente decime sí o no ¿te gusta el fútbol? sí tenés tres posibilidades en esa zona independiente Racing o Arsenal que están más cercanos ¿son de alguno de los tres? siete copas libertadores oh mirá devolvió con un revés de slice del rojo del rojo podría haber sido mejor el cierre Diego contó 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 de muchos chicos te la buscás Genovar vos también te la buscás bueno no imaginé esa respuesta era blanco o negro era blanco o negro y bueno Arsenal era difícil pero bueno elegiste está bien independiente ¿toda la familia del rojo? sí sí toda la familia desde chicos socios todo bien bien Diego gracias por el contacto éxito para lo que viene y ojalá siga creciendo el water polo como lo hacen cada día gracias gracias a ustedes a todos los chicos ahí en en el programa por el contacto y por dejar un poco hablar y dar a conocer un poco más el deporte un abrazo un placer hasta luego gracias abrazo Diego Malnero ha pasado por aquí integrante de la selección argentina de water polo bueno pensé que iba pensé que iba a tener otra respuesta te la buscás te la buscás lo bueno que fue contundente con la respuesta no admitió ni grises no dio lugar a la duda no dio lugar a la duda un saludo enorme para Manu Otero en la producción que está full con las notas nos sigue consiguiendo cada uno de los deportistas dirigentes dirigentes que pasan por aquí por ADN Deportivo un laburo fantástico fantástico así que también el reconocimiento para él 45 minutos han pasado de las 4 de la tarde hacemos la primera pausa del día y a la vuelta seguimos aquí porque tenemos más la parte que se puede ver que el caso scarede de la luz de la luz de la luz Gracias por ver el video. 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 Yo quiero jugarlo mañana. Yo creo que si Messi llega como si va a la Copa América, está bien, va a tener un año más. Pero si Messi llega como si va a la Copa América, realmente Argentina va a pisar fuerte en Qatar. Sí, 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 yo creo, a ver, creo que a partir de... Creo que hubo dos cosas el fin de semana que nos permitieron tener cierta ilusión respecto a lo que es el Mundial. Primero que nada, la actuación argentina en la Copa América. En esta Copa América. En alguna de las múltiples declaraciones que tuvo Scaloni en diferentes medios. Y una de las cuestiones que me quedaron fue esta de decir, si vos lo traes a Italia a jugar la Copa América, no sé si la gana. Es decir, hay que competir acá también. Y la verdad es que creo que es una... Eso es verdad, pero los mundiales no terminan dando otra realidad. Y la realidad es que desde 2002 ningún sudamericano mete la cuchara en... Por eso. En una Copa del Mundo. Más allá de que Argentina, como lo contabas vos en la de 2014, tú ahí te pudieras hacerlo. Pero después, fíjate que... A ver, creo que lo importante es cuarto de final, ¿no? Ocho mejores, las ocho mejores elecciones. ¿Cuántas veces tuvimos dominio sudamericano? No, nunca. ¿Del último tiempo o no? Sí, sí, sí. Se hace difícil. Entonces ahí creo que se evidencia una cierta diferencia entre Europa y Sudamérica. Perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a escuchar, como dijo Ariel Lodudeni ayer al padre de la criatura, vamos a escucharlo a Scaloni, que habló en conferencia después de la gran victoria y coronación de la Copa América. Escuchamos al técnico argentino y a la vuelta analizamos lo que dijo y algunas otras declaraciones también en medio de los colegas. Scaloni, entonces, en conferencia de prensa. ... ocho años y además con Mese en el equipo. Bueno, buenas noches. Ante todo, siento una alegría enorme, un orgullo por estos 28 guerreros que vinieron a jugar esta Copa América, que han dejado muchísimas cosas por venir a jugar esta Copa América en unas condiciones difíciles, porque había que estar en burbuja, encerrados, y muchos fueron papás, otros no ven a su familia, como lo dije el otro día. Yo tuve también un problema familiar con mi mamá, a la cual le deseo una pronta recuperación. Y bueno, significa un montón. Y lo de Leo, yo lo dije ayer en la rueda de prensa, creo que nada va a cambiar haber ganado. Él sigue siendo y seguirá siendo el mejor futbolista de la historia, porque por otras cosas como la de hoy, como la del partido anterior, que ha jugado en dificultad física, que solo nosotros lo sabemos, pero que para nosotros es tan importante que esté dentro de la cancha, entonces me pone contento, por él y por todo el grupo. Augusto Rocao, Canal 12, Chubut, Argentina. Es el sueño, es el primer paso planteado, es el proceso que armaron, soñaron, y siguen viviendo camino a Qatar, ¿así es? Bueno, nosotros cuando agarramos la selección hace tres años casi, la idea era de que los jugadores se sientan identificados con esta camiseta, y lo conseguimos, más allá de resultados o no, creo que hay una manera de entender y jugar con esta camiseta, que a veces se puede jugar mejor o peor, pero la manera de entender de jugar y que la gente se sienta identificado la tenemos, y bueno, lógicamente que vendrán cosas importantes todavía para jugar, y si Dios quiere, ojalá que así lleguemos al Mundial. Fabricio Collier, Diario La Arena, La Pampa, Argentina. ¿Cómo lograste bajar la tensión y el nerviosismo a un plantel que cargaba con la responsabilidad de quebrar una racha de 28 años, sin lograr un título internacional? Bueno, esta es gente con savia nueva, gente que no ha vivido esas cosas, entonces con algunos retoques, algunos jugadores de los que ya venían estando, el equipo se renovó y ese clima no era tan tal como se pensaba, de la mochila y todo eso, era más un tema exterior, de lo que es la prensa y todo eso, pero bueno, como era lógico, había algo de presión, pero lo logramos sacar adelante y estamos contentos. Maximiliano Chávez, Medios Provincia, Crepes La Rioja, Argentina. Sin tener en cuenta el marcador de esta histórica final, ¿se sintió consagrado como director técnico a ver el rendimiento del equipo, en particular por el desempeño de Di María? Bueno, primero remarcar lo de Ángel, incluso recuerdo hace no mucho, 6, 7, 8 meses que yo no lo había convocado y siempre fui claro con él y siempre le decía que en ese momento veía que había otros jugadores en su posición, pero que él estaba dentro del proyecto, siempre fui claro con él, porque además tengo una gran relación, tengo un gran respeto con esos jugadores que nos dieron tres finales y para ellos también quiero recordar y dedicarle esta Copa América porque seguramente estarán más que contentos que nosotros y la podían haber ganado incluso más meritoria que la nuestra. El caso de Ángel, bueno, para nosotros siempre fue un jugador importante, jugando media hora, 40 minutos, 20 o de titular, lógicamente que hay partidos en los cuales uno analiza y ve qué puede hacer el equipo y hoy entendimos que por la derecha él nos podía dar y al final, bueno, ganamos con un gol de él y si todavía cabe, mucho más contento. Bien, escuchábamos a Lionel Scaloni en conferencia de prensa después de haber ganado la Copa América, clarito, contundente y con algo que destacábamos también en off, en la previa del programa, que a mí hay algo que me llama la atención y debería ser natural, la humildad con la que Scaloni declara, la humildad con la que Scaloni se expresa, la verdad, a mí me llama muchísimo la atención. Tenía la oportunidad, ahora sí, desmuteado, tenía la oportunidad de poder hacerlo a la Argentina, esta cosa que tenemos, creo que el mayor exponente de ellos era Maradona cuando logró la clasificación para el Mundial, para vos, para este otro, el que la tenía allá y todas estas cuestiones, Scaloni pudo haber aprovechado la oportunidad para hacer eso porque le pegaron de absolutamente todos los lados, le pegaron no, le pegamos de absolutamente todos los lados posibles por diferentes decisiones, cuestiones futbolísticas y otros desde, hasta inclusive la falta de respeto y hasta al borde del ridículo. Y dejo de eso, Scaloni trató de integrar a todos justamente a esta cuestión, de decir, celebren, celebrenlo, es de todos ustedes, no es solamente de nosotros, es de los que creían eran, y de los que no creían también eran, no es tan afuera. Y me parece muy centrado, porque cualquier otro quizás se hubiera subido al caballo de la victoria y desde esa altura empezar a maltratar o a dedicar y la verdad es que Scaloni estuvo bastante centrado y me parece que es algo para destacar, porque no es algo que es habitual y menos en este mundillo del fútbol, Santi. Sí, de todas formas me parece que es lo que corresponde. Sos el entrenador de la selección argentina, no sé si tampoco es algo para... Bueno, Maradona era el entrenador de la selección argentina y cuando clasificaron en Uruguay, lo menos que dijo es... Bueno, Maradona tenía una forma de ser muy particular a la cual conocíamos desde... Se conoció y quedó en clara de manifiesto desde que empezó a ser una figura pública cuando tenía 15 años. No me parece tampoco que sea lo correcto lo que haga Maradona o no haga Maradona, pero yo creo que el entrenador de la selección argentina tiene que predicar con el ejemplo. Yo creo que, hablando de eso, y está, mientras vos decías, Santi, esto, repasando un poco los últimos años de los entrenadores argentinos, sacando Sampaoli, sacando Sampaoli que el ciclo fue muy, pero muy malo, por lo menos a criterio personal, desde todo punto de vista, todos los que han pasado, desde que yo tengo uso de razón, desde el 2000 para acá, todos han sido señores, como persona, digo, todos han sido señores. Los últimos que hemos tenido, el Tata Martino, bueno, el Coco, Sabela, el mismo Scaloni, todos han sido, Bielsa, Peckerman, han sido tipos que siempre son muy... que no se los ha visto en el medio del conflicto, pero lo que yo hablaba no era así, hablaba con falta de respeto, lo que yo decía era desde la soberbia. El caso, bueno, viene a colación de este nombre que han querido instalar en el último tiempo, y es el de Marcelo Gallardo, el de Marcelo, el de Muñeco Gallardo, que tiene eso Gallardo, hoy lo charlaba con otro amigo, Gallardo es un técnico tremendo, es de los mejores técnicos del mundo, pero tiene eso que a mí me da cierto rechazo, que vos lo escuchás hablar en las buenas, que en buenas horas son muchas, y tiene eso que no termina de agarrarme el cariño como si me agarró por Scaloni, por ejemplo, en el último tiempo. Bueno, es lo que dicen siempre, Nacho, si vos querés conocer a una persona, dale poder, ¿hay algún momento en el que tengas más poder que cuando ganás? Exacto. Bien. 59 minutos han pasado de las 4 de la tarde, ¿está bien, Caruso? ¿Qué cosa? No, 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 si usted está bien. Yo estoy bárbaro, sí, sí estoy bárbaro. Perfecto. Perfecto. No coincido muchas veces con algunas cuestiones, pero no tenemos que coincidir en todo. que vamos a charlar y disentir. ¿Está bien? Coincido completamente. 5 de la tarde, en la República Argentina, nos vamos a meter en los 5 de las 5. Vamos a conocer lo que está pasando hasta ahora en el mundo del deporte con lo más importante, lo más destacado. Te lo cuentan aquí en ADN Deportivo, Santiago Caruso y Ariel Ludo. Cambia, todo cambia, arrancamos con el atletismo, una nueva camada de atletas, dejó su huella en Perú. Argentina ganó 23 medallas, 8 doradas, 7 plateadas y 8 de bronce en el sudamericano, 20 de Lima para finalizar en el tercer lugar entre 24 participantes. pasamos al voleibol, el seleccionado masculino llegó a la ciudad de Tzatzu Mentensai, Kagoshima, donde realizará la última etapa de entrenamiento antes del comienzo de los juegos. Los simpatillantes locales se acercaron a recibir al equipo. Prepárense porque esta es la que se viene, ¿no? Con los Juegos Olímpicos en Tokio, en Japón, se vienen alguna de estas tipos de ciudades. Las vamos a tener que recitar de memoria. Fútbol, Argentina empató con Corea del Sur en la previa de Tokio 2020. En Seúl, los dirigidos por Fernando Batista igualaron 2 a 2 con goles de McAllister y un golazo de Valenzuela ante el conjunto local en el último amistoso antes de los Juegos Olímpicos. Tokio 2020, las y los deportistas argentinos siguen llegando a Japón. La esgrimista Belén Pérez Mauriz Sable se entrena en Olta y las remeras Mirka Kraglev junto Evelyn Silvestro doble par ligero finalizan su preparación de cara a los Juegos Olímpicos en Nagano. Miranzas, FIFA Gate con Mebol ya recuperó cerca de 57 millones de las cuentas de dólares de las cuentas de los exdirigentes. El organismo con sede en Luque anunció la recuperación en esta última etapa de 1.749.625 dólares de las cuentas suizas que se suman a los 55 millones ya recuperados. Vamos a cortita y a la vuelta seguimos aquí en ADN Deportivo. El planeta nuestra casa común la casa de la humanidad hoy está en una situación grave compleja Cuidarlo es una obligación de esto depende la supervivencia no solo de nuestra generación sino también de aquellos que vendrán después de nosotros. La batalla contra el cambio climático es el mayor desafío que tenemos por delante y el deporte debe ser protagonista trascendental y vital para cumplir con este objetivo. Desde la Confederación Argentina de Deportes constituimos alianzas estratégicas junto a Fundación Espoterra Clic Solar y Gia Sustentable creando el Programa Federal de Deporte Sostenible Proferes una iniciativa ambiciosa en nuestro país que nos lleve a concientizar sobre la necesidad de cuidar al medio ambiente todos los días con nuestras acciones nuestras conductas provocamos el deterioro de nuestro planeta vamos a cambiarlo vamos a trabajar unidos con solidaridad aportando nuestro granito de arena para formar una gran montaña para generar conductas amigables que nos permitan conservar la casa de la humanidad y vos ¿qué haces para cuidar nuestro hogar? Hola mi nombre es Manuel Lascano de la Selección Argentina de Canataje y manera de cuidar el medio ambiente es llevarme todos mis residuos después de mis entrenamientos para reciclarlos o compostarlos Hola a todos soy Mori Victoria nadadora de aguas heladas y te invito a que en cada entrenamiento lleves tu propia botella de agua para evitar el consumo de plásticos de un solo uso Hola soy Lela Jaromica nadadora de aguas heladas y lo que hago es cada dos meses cambio algún producto que uso diariamente que no requieran plásticos como por ejemplo semillo de dientes desodorante pastoral me llamo Guillermina Lázari soy ex jugadora de fútbol trabajo para el deporte y para los objetivos de desarrollo sostenible y hoy vengo a proponerte que juntos y juntas cuidemos el planeta que tu huella sea el deporte en equipo vamos a trabajar por un presente y un mañana mejor en equipo vamos a formar la mayor red nacional de colíderes deportivos en equipo cuidemos nuestra casa y putting a la mayor red y todas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Comienza Liderar Mujer, un plan de capacitación y formación para profundizar el liderazgo de la mujer en el deporte. 4.000 nuevas lideresas deportivas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. 4.000 nuevas lideresas deportivas para avanzar con el crecimiento del deporte femenino en la Argentina. Queremos hacer historia impulsando el deporte femenino, demostrando que otro deporte es posible. La transformación comienza ahora. 2021. Liderar Mujer. CAD, FAMUD, Panamerican Silver, Argentina. Vuelvemos aquí en ADN Deportivo cuando han pasado 7 minutos de las 5 de la tarde. Estamos aquí hasta las 5 y media para contarte y para informarte y para charlar un poco sobre el deporte nacional e internacional, lo que está aconteciendo en estos momentos. Y quién mejor si no para contarte lo que está pasando con Ariel Ludueña en el mundo del Twitter. Porque no solo los medios hablan, sino que también la gente lo hace a través de las redes sociales. Y para eso está en nuestro vehículo, que es Ariel Ludueña, el Fiat Duna, que nos cuenta lo que está pasando en este momento, Ariel Ludueña, en las redes sociales. Estoy más cerca de ser una multicarga 125 que un Duna, pero sí, no hay ningún problema. Para contar lo que pasa en la red del pajarito, en un día como hoy, cabe decir que una de las tendencias es martes 13, obviamente por un montón de cuestiones que tienen que ver con el día de hoy. Pero igualmente, a mí en lo particular, le quiero agradecer a la gente porque en el día de hoy, un martes 13, llegué a 30.000 seguidores en la red de pajarito, así que muchísimas gracias. Yendo a lo que tiene que ver con las tendencias, la deportiva tiene que ver con Kempes. ¿Sabe por qué, Caruso, es tendencia a Kempes? Porque ha atendido a Lionel Messi, puede ser. Dijo que haga lo que haga, no se puede comparar con Maradona. Ahora, ¿quién corno lo está comparando con Maradona a Messi? ¿Para qué? No, evidentemente Kempes. Evidentemente Kempes. Lo dijo Kempes. Este, para ESPN de Costa Rica. Miren usted. ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad de compararlos? O sea, disfruté muy luego. ¿Sabés qué? Me parece y me da la sensación, Ariel, que esta debe haber sido el primer torneo de Messi en Argentina donde casi ni se lo comparó. No lo escuché yo, por lo menos, su comparación con Maradona, que siempre ha sido muy habitual en el último tiempo. Pero me parece que en este torneo ni siquiera se lo mencionó. Y además en el torneo en el que Messi estuvo más Maradona que nunca, es decir, jugó con el tobillo lastimado, se puso el equipo al hombro, si se tenía que pelear se peleaba, fue líder del grupo. O sea, había, hay una colección de otros torneos si querían para poder castigar al capitán argentino y no es este, eran otros. Pero bueno, le pinto por ese lado. Otro de las tendencias del día de hoy es Briasco. ¿Por qué Briasco es tendencia? Porque será titular en el partido que relata usted, señor Santiago Caruso. No, yo relato Racing. Ah, en el partido que comento yo. Exactamente. Desde las 19.15 van a estar jugando Boca y Atlético Mineiro en la Bombonera por el partido de Ida correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores que hoy mismo se podrán en marcha y usted comentará a través de Cat Fútbol. Exactamente porque es transmisión de ESPN. Y también de Cat Fútbol, donde luego a las 21 horas va a estar el señor Santiago Caruso relatando las alternativas de Racing contra el San Pablo, ¿no es cierto? ¿En el Morumbí? Sí, señor. Muy lindo partido. Otro de los cruces más atractivos que tiene los octavos de final del certamen continental. Teniendo en cuenta los lindos antecedentes que nos regalaron ambos equipos en la fase de grupos. Luego de este hermoso espacio publicitario, cabe decir que otra de las tendencias es Augusto Batalla. ¿Por qué Augusto Batalla es tendencia, señor Santiago Caruso? Ustedes deben saberlo muy bien. Porque se confirmó su llegada a San Lorenzo de Alvaro. Exactamente, exactamente. Justamente, por lo menos de palabra, es el nuevo jugador de San Lorenzo Almagro a préstamo, sin cargo y con opción de compra. En este caso, el exarquero de River y que obviamente llega, en este caso, a San Lorenzo. Otra de las tendencias y tiene que ver con el mercado de pases es Ángel González, el ex jugador de estudiantes. Sí, y de Godicruz de Mendoza, qué flamante refuerzo de Lanús. Exactamente, se fue a Lanús en este momento y obviamente es parte de un nuevo mercado de pases que es bastante austero, si nos ponemos a analizar. Mucha movida, ámbito local, ¿no? Mucho club del trueque, mucha cosa muy casera. Creo que los dirigentes están arreglando algunas cuentas del pasado y se ve reflejada en el mercado de pases, ¿no? Sí, además, la rúcula vale un poco, está cada vez un poco más cara, entonces se complica esta cuestión. También es tendencia Atlético Mineiro y tiene que ver con el partido que voy a estar comentando, yo a partir de las 19 horas ya me voy a acordar directamente que es ese partido, en la tarde justamente ante Boca y justamente por esta cuestión está sucediendo esto. Y estas son algunas de las tendencias que hay en este momento relacionadas con lo deportivo, porque después hay otras que seguramente al señor Genovar no le interesan tanto. algo más para decir que tenemos es que se está jugando la Copa Argentina con triunfo de patronato sobre Villa San Carlos por 1 a 0, el celeste de Berizzo, uno de los conjuntos sorpresa, ¿no? En estas instancias de Copa Argentina, bueno, está cayendo... Imagino un señor Bordoni relatando en este momento. Y el conjunto de Villa San Carlos, para los que somos de La Plata y alrededores, nos suele despertar una simpatía particular. Dato no menor, el ganador de este cruce es el que enfrenta al ganador de River y Boca. Sí señor, sí señor. Mientras estaban comentándolo, lo estaban mirando, bueno, es el candidato, el candidato de la gente, habrá que ver qué pasa. Como dijo usted, Bordoni debe estar un poco triste, habrá que ver el desenlace, faltan pocos minutos, Ariel. El gol lo hizo Nicolás Delgadillo, van 33 del segundo tiempo, faltan poquitos, ¿eh? Y se vienen los cambios en la Villa. Bien, bien, espectacular. Ariel, ¿algo más? Y cerramos, ¿una más? Obviamente Racing es tendencia porque, mejor dicho, la frase hoy juega Racing es tendencia también porque en el día de hoy se va a estar enfrentando la Academia ante San Pablo. Línea de cinco mete atrás por lo que pudimos pispiar. Línea de cinco, micro, y si se puede, el carrito de los lesionados y todo atrás para tratar de bancar la dura cruzada que va a tener ni más ni menos. Sí. Línea de cinco que puede convertirse también en una línea de cuatro porque, bueno, Menas se puede sumar al medio tranquilamente, por ejemplo. No, yo hablaba por Neri Domínguez y por Mauricio Martínez, que se puede sumar a Línea de Mediocampistas. Sí, de hecho Mauricio Martínez es un jugador que ha sido evaluado en varias oportunidades en el medio y jugando como cinco. Probablemente en una jugada en salida juegue como si fuera una especie de líbero por delante de los dos centrales y ahí automáticamente tome un rol de volante central para justamente adelantar un poco las líneas. También va a ser clave tratar de ver en qué posición se para Chancalai, que fue una de las grandes sorpresas de esta Copa, y ver qué es lo que puede hacer ante un equipo de Hernán Crespo, que arrancó muy mal, había arrancado con cinco derrotas y cuatro empates y ganó los últimos dos partidos. Está a cuatro puntos del descenso en Brasil y que dentro de su fila cuenta con Emiliano Rigoni, uno de los jugadores que estuvo a punto de ir al Mundial de 2018 como su principal refuerzo, que va a reemplazar a Martín Benítez, otro argentino que también es parte del plantel dirigido por Hernán Jorge Valdanito Crespo. Bien, bien, espectacular. De quien hablabas de Scaloni, seguramente lo habrás escuchado, ayer hubo una anécdota que une a Scaloni con Hernán Jorge Crespo. Compartieron selección varios años, ni más ni menos, fueron integrantes del plantel del Mundial 2006. Recuerda la final que jugaron el Milan y el Liverpool, ¿verdad? Sí, en el 2005 gana el Liverpool por penales en Estambul. ¿Cómo terminó el primer tiempo? El primer tiempo ganó Milan 3 a 0. En el entretiempo de ansioso, Scaloni le mandó un mensaje a Crespo diciéndole, te felicito por haber ganado la Copa, te lo mereces muchísimo. Se fue al cine a ver una película y cuando volvió, se enteró que perdió. Perdió la final por penales. Lo peor es que Crespo hizo dos goles ese primer tiempo, con los que Milan se fue al descanso 3 a 0, después fue un empate 3 a 3 del Liverpool, y en los penales el equipo inglés se consagró campeón de la Champions League por quinta vez en su historia, con un Dudek, el arquero polaco, que la rompió en la definición, atajando prácticamente todo lo que le tiraron. Una cosa que le agrega atractivo a la anécdota es que Scaloni llamó a la compañía telefónica para pedir que le anulen el envío del mensaje para que no le llegue a Crespo cuando se enteró que había perdido. Y no pudo ser. Crespo pensó que lo había cargado. No, 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 para matarlo. Es una gran anécdota. Es una anécdota hermosísima. Es muy buena, es muy buena. ¿Qué se le habrá pasado por la cabeza? ¡Té ansioso! Dijo, pasó por ansioso. Pero ansioso 45 minutos había terminado el partido. No, 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 en este tiempo te felicito. Caruso, uno se imagina que un primer tiempo 3 a 0 en una final te liquida. Bueno, sabemos que son 90, pero te liquido. Quedó liquidado por el Milan. Mal pensado. Bien, cerramos las tendencias. En la recta final del programa nos vamos a meter en la información. ¿Qué teníamos, Caruso, para empezar a repasar a esta hora de la tarde? Vamos a hablar del tenis, Nacho. En primer lugar, lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos. Hoy hubo una baja muy significativa para la cita olímpica. Estamos hablando de Roger Federer, que anunció a través de su cuenta de Twitter que no va a participar de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a raíz de unas molestias que surgieron en su rodilla luego del partido contra Hubert Hurkacz por los cuartos de final de Wimbledon. Partido que terminó decretando su eliminación del Grand Slam que se llevó a cabo sobre el césped del All England Club. Durante la temporada, lamentablemente, tuve un contratiempo con mi rodilla y decidí aceptar que me tengo que retirar de los Juegos Olímpicos de Tokio, escribió Roger Federer. Estoy muy decepcionado porque siempre fue un honor y un orgullo representar a Suiza cada vez que me tocó. Ya comencé la rehabilitación con las esperanzas de regresar al circuito en el verano. Espero que todo el equipo suizo tenga la mejor de las suertes y estaré alentando por ellos desde lejos. Fue el mensaje que escribió Roger Federer a modo de carta en su cuenta de Twitter. De esta manera, el astro suizo se va a quedar sin la posibilidad de acudir a su quinta cita olímpica después de estar presente. En Sydney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012. En esta última fue medalla de plata tras perder en la final contra Andy Marri y vencer a Juan Martín del Potro. Mientras que en Beijing 2008 se colgó la medalla dorada en lo que tiene que ver con el dobles junto a su compatriota Stam Babrinka. Por otro lado, continuando con el tenis, hoy fue triunfo de Fede del Bonis en el torneo de Hamburgo. Fue ante Xin Xinjiang, el chino, por 6-1, 5-7 y 6-4. A partir de esta victoria, del Bonis ratifica su gran momento sobre el polvo de ladrillo, siendo uno de los tenistas que más triunfos consiguió en lo que va de 2021 sobre dicha superficie. Primero, Sissipas con 22 triunfos sobre el polvo de ladrillo, segundo Nadal con 20 y ahí asomó Fede del Bonis, el argentino también con 20 triunfos. Podría superar a Rafa en caso de vencer a Álvaro Ramos Viñolas, español con el que se va a enfrentar este jueves por los octavos de final de Repetimos el Torneo de Hamburgo. Por otro lado, un ping-pong bien de tenis. Sí. Para, para, que quiero... Hagamos una pausa ahí porque te iba a preguntar sobre Federer. ¿Termina perdiendo un poco el atractivo Tokio en el tenis, particularmente con la baja de Nadal y de Federer? Bueno, mirá Nacho, Nadal y Federer son dos tenistas que integran una lista que además los tiene a otros nombres muy importantes como grandes ausencias en los Juegos Olímpicos. Estamos hablando de Dominic Thiem, el austríaco Denis Shapovalov, el canadiense y Nick Kirgios. Son también las bajas de renombre que sufrieron los Juegos Olímpicos en lo que tiene que ver con el tenis. Se le allana el camino, más que nunca, a Novak Djokovic para conseguir, insistimos, el Golden Slam. Por primera vez en la historia, un tenista masculino puede conseguir el Golden Slam y me parece que esta es la gran oportunidad del número uno del mundo, que ya se quedó con los tres Grand Slam que van de la temporada. Australian Open, Roland Garros y Wimbledon. Le falta la medalla de oro en los Juegos Olímpicos y el Youth Open. Perdón, ¿esto lo posicionaría a Djokovic como el mejor de la historia? Y bueno, está empezando a surgir esta discusión, ¿no? Novak Djokovic se consagró campeón el pasado domingo de Wimbledon y de esta manera alcanzó los 20 títulos de Grand Slam de Roger Federer y de Rafael Nadal. Es decir, que es, junto a estos dos astros, el tenista con más títulos de Grand Slam de la historia. También es uno de los que más títulos de Masters 1000 ganó a lo largo de la historia. Está muy cerquita de... Bueno, en realidad Rafael Nadal está muy cerquita de él. Andan palmo a palmo, se van superando torneo a torneo. Podemos decir, Nacho, tranquilamente, que Djokovic es uno de los más grandes tenistas de toda la historia. Creo que el Big Free le ha sacado una gran diferencia al resto. Veremos qué le depara la carrera de Djokovic, sobre todo cuando el físico deje de ser el mismo del que conserva ahora. Estamos, por ejemplo, Federer tiene casi 39 años, sigue dando batalla aún a esta edad. De hecho, ha sido el tenista más longevo en ganar un Grand Slam. Nadal todavía, que salvo algunos inconvenientes físicos, parece seguir teniendo cuerda. Pero Djokovic está en su plenitud todavía y el tiempo es una ventaja a favor del Servi. Sí, claro. ¿Qué edad dijiste que tenía Djokovic? Djokovic tiene 32, si no me equivoco. ¿Tiene por delante? Sí, 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 tiene mucha cuerda por delante todavía. No, no, perdón, Djokovic tiene 34. Tiene 34, al igual que Rafael Nadal, si no me equivoco, que tiene 35, Rafael Nadal. Bueno, están ahí, están ahí cerquita. Djokovic con 34, Rafael Nadal con 35. Y ya que estamos, vamos a terminar de confirmar la edad de Roger Federer, 39 años. 39 años. Claro, a punto de cumplir el 40 Federer en agosto. Es impresionante, verdaderamente. Sí, tremendo, tremendo. Impresionante. Lo último, muy cortito de tenis que haya quedado, que habías dicho. Sí, tenemos que hablar de otro tenista argentino, Sebastián Baez, que se bajó del ATP 500 de Hamburgo por positivo de coronavirus. Así lo confirmó el propio tenista a través de un video en sus redes sociales. Venía de ganar en su primer partido contra Mutet y tenía que jugar mañana entre Vasilas Vili. Bueno, triste noticia para el argentino Sebastián Baez, que tuvo una gran carrera como junior y que ahora estaba empezando a dar sus primeros pasos en el circuito ATP. Bien, espectacular. Cerramos entonces el programa de hoy. Caruso, hasta mañana, con más información como siempre. Un placer, compañeros. Nos reencontraremos mañana a partir de las 4 de la tarde. No se olviden, después de Boca Atlético Mineiro, estaremos con San Pablo Racing junto a Miquelísimo Rodrigo España, con quien va a ser un placer compartir la transmisión de hoy. Chao, Ariel Ludoven y hasta mañana. Hasta mañana, señor Ignacio Genovar, al señor Santiago Caruso, al señor Augusto Santillán, a Rodrigo España, al señor Halland Martínez, al señor Tano Maríngolo, a Luqui Gargiulo, a Manu Otero y obviamente a todo el equipo de comunicación de la Confederación Argentina de Deportes y a ustedes también, oyentes, televidentes y lo que sea que termine en ENTEX, que nos siguen en este programa único, inigualable, imparable, inclonable y lo que sea que termine en ABLE llamado ADN Deportivo. Nos encontramos a las 19 en Catfutbol porque tenemos transmisión. Juega Boca, en este caso, Antatletico Mineiro y nos vamos a estar encontrando a la tarde. Para todos y para vos también, Mica, que tengan una muy buena tarde. Nos vamos, nos despedimos. Gracias por haber estado del otro lado. Que la pase muy bien. Hasta mañana, hasta que el deporte nos vuelva a encontrar. Chau, chau.